...estoy por confirmar un decreto en el que le vamos a quitar a Pérez la carta fiscal. Le vamos a reducir sus impuestos porque Hacienda, con todo respeto, se dedicaba a exprimir a Pérez. Que ya no se permite el cuachicón, ni arriba ni abajo. Ya eso, se terminó. Y todo lo que estamos ahorrando, nada más en el cuachicón, calculamos que este año nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. No vamos nunca a afectar a los trabajadores de los medios. Que estén ustedes tranquilos, seguros de que no va a haber despidos, de que están completamente resguardadas sus pensiones. Y les digo, vamos a mejorar mucho. El servicio médico está mal, pero que va a mejorar.